Hola, hola, les quiero enseñar ahora cómo es una casa tradicional aquí en Indonesia, Ubud. Vamos a voltearla. Pues generalmente tiene una entrada así, decorada. Aquí son expertos en lo que es tallado, ya sea de piedra, madera, hay muchísimas plantas. Esta es una casa típica. La casa típica se compone generalmente de una construcción en el medio y alrededor están los demás cuartos. Como ven, son muy particulares las entradas con sus graditas, muchas plantas. Generalmente este tipo de piso, de área, se utiliza para que la familia se reúna a tomar té, todos se sientan en el suelo y comparten. En este caso, esta casa ha sido adaptada también para dar hospedaje. Y es así. Y bueno, y por acá está la que es mi habitación en esos últimos días aquí en Ubud. Les voy a ver cómo ven, tienen sus graditas. Aquí dejas los zapatos. Y me encanta por los detalles que tiene en la entrada, en el techo. Y bueno, no vamos a entrar al cuarto porque pues hay cierto desorden. Pero les quería enseñar un poco cómo es que se vive acá en familia. Y ya nos estamos viendo. Bye, bye.